¡Suscríbete al canal! El canal de las noticias, usted que nos ve en casita, bienvenido a este espacio del reportero urbano que se transmite a través de la señal de Super Channel 12 a través de Grupo Zócalo. Super Channel 12 en el norte de Coahuila, somos el canal de las noticias en Piedras Negras, desde esta parte del universo. Le mandamos un fuerte abrazo a usted que nos sigue a través de la señal, hasta donde llega, pero también a través de las redes sociales como Facebook, que nos permite llegar más allá de las fronteras a través del Facebook de Super Channel 12 y que usted nos deja ahí sus comentarios, nos deja sus comentarios que muy pronto le vamos a dar lectura, no se preocupe. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Mira, hace como que no me escucha, le digo que muy pronto le vamos a dar lectura a los mensajes del Facebook. ¿Verdad? No escucha. Usted que me vea a esta hora de la tarde, bienvenido, bienvenido sea, son las 12 del mediodía y ¿qué pasa a las 12? Usted acude a misa y ¿qué pasa a las 12? Usted vea su programa El Reportero Urbano. No me molesten para nada a las señoras de la casa, a las señoras del hogar, no me las molesten para nada, porque esta hora de la tarde es única y exclusivamente para ellas. Así lo dicen, así me lo he hecho saber a través de mis visitas en las colonias de Pierresnes. Oye, chavita, y no ellas, los parientes. Oye, chavita, mi mamá a esa hora de la tarde no quiere que la moleste nadie. Oye, chavita, mi señora pendiente de tu programa. Oye, chavita, mi abuela pendiente del Reportero Urbano. Nadie, nadie la moleste. Muchísimas gracias por la confianza. Gracias por compartir con nosotros y sobre todo lo más importante, que usted está muy activo, ¿eh?, a través del centro de mensajes, a través de Super Channel, de Super Channel 12. Muchísimas, muchísimas gracias. Un saludo, un fuerte abrazo a la región de los manantiales, ¿sí?, que todos los días nos ven también. La región de los cinco manantiales que tuve la oportunidad de visitar el municipio de Nava, Coahuila, y más de dos me van a decir, oye, chavita, ¿y qué onda?, ¿por qué no viniste acá, donde te habíamos dicho? Tuve la oportunidad de visitar Ciudad Acuña, ¿eh?, por cierto, saludos a la familia Guzmán. Saludos a la familia Guzmán allá en el municipio de Ciudad Acuña, de Nava, Coahuila. Saludos a la familia Guzmán. Saludos también a Villa Unión, Zaragoza, Morelos, Gracias, Allende, por cierto. Saludos a la región de los cinco manantiales. Saludos a Ciudad Acuña. Saludos a, oye, por cierto, en Ciudad Acuña ya hay un paseo de la fama, ¿sí? Ya hay un paseo de las estrellas en Ciudad Acuña. Cada año en aquel municipio van a destacar a dos, a dos, en diferentes ámbitos, ¿eh?, reconocimiento a esas personas en diferentes ámbitos en Ciudad Acuña, allá en la calle del Gringo, la que por años fue una calle famosísima en el municipio de Ciudad Acuña, llena de turistas, pero con el tiempo y la inseguridad que vivimos en aquellos ayeres, pues fueron alejando a el turismo de Ciudad Acuña. Pero en esa calle de Hidalgo, en la calle de la Hidalgo, ¿se acuerda usted el… ¡Ay, se me fue de la mente, Cintia! No sé si ustedes se acuerdan, una licenciada Aurora Bruno, una película, no te escucho, licenciada, una película de Antonio Banderas con Salma Hayek. No sé si se acuerdan que la grabaron en Ciudad Acuña, parte de Ciudad Acuña, ahí sobre la calle, sobre la calle del Gringo. De hecho, de hecho, la librería donde vivía, ¿me mandé? Érase una vez en México, exactamente, érase una vez en México, fue grabada parte de esta película en Ciudad Acuña, ¿verdad?, ahí en la calle del Gringo. Yo, de hecho, le comentaba, ahí donde tienen esta, donde tenía la biblioteca Salma Hayek, que se llama Café con Libros, no sé si lo recuerden, ¿no? Bueno, ahí vivía Salma Hayek, ahí está esa, sobre la calle del Gringo, la calle de la Hidalgo, ahí van a hacer un paseo. Bueno, ya iniciaron con el tema del paseo de la fama, que el paseo de las estrellas y que ahí van a plasmar las manos, así como lo hacen allá en Hollywood, así, ha de cuenta, igual, replicado acá en Ciudad Acuña, que cada año van a hacer dos reconocimientos a personas destacadas de ese municipio. Pues ojalá y destaquen a los líderes de Colonia, ¿no?, que los llevan al poder también. Saludos y excelente tarde. Vámonos rápidamente hasta, bueno, Ciudad Acuña, San Carlos, Congregación. Jiménez, que por cierto, ya viene la cabalgata, que no se me escape, Cintia, la cabalgata de San Carlos, Coahuila. Ya nos lo compartieron a través del WhatsApp, la cabalgata de San Carlos, Coahuila, que estaremos pendientes de visitar esa parte del estado. Vámonos antes, ¿qué le parece? Ya vivimos el puente, el puentecito, el fin de semana largo, mucha actividad. ¿Por qué? Porque estuvo muy bueno, muy buenos los días, muy buenos los días acá en el norte de Coahuila. ¿Van a seguir así? ¿Va a haber cambio? ¿Va a descender la temperatura? ¿Se va a mantener o va a aumentar probabilidad de lluvia, ráfagas de viento? ¿Qué va a pasar? Que mejor, quien nos tiene la información completa del pronóstico del tiempo, Cintia Vianha. Muy buenas tardes, Chavita. Buen día a la audiencia. Si se encuentran los alimentos, muy buen provecho. Continuamos con la información del pronóstico del tiempo y es que por las mañanas continuaremos con temperaturas frías. Para el día de hoy alcanzaremos una temperatura máxima de 26 grados centígrados y una mínima que descenderá por la noche a los 16 grados. Para el día de mañana, miércoles, tendremos una temperatura agradable alcanzando los 26 grados centígrados y una mínima que descenderá por la noche de 18. Para el día jueves, el día más agradable de la semana, ya que contaremos con una temperatura máxima que aumentará hasta los 28 grados centígrados y una mínima que descenderá por la noche de 17 grados con un cielo parcialmente soleado. Para el día viernes alcanzaremos una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una mínima que descenderá a 9 grados. Comenzaremos con temperaturas frías por la noche para el día viernes y sábado y para la máxima tendremos de 21 grados centígrados con mínima de 8. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Tome mucha precaución a los cambios drásticos del clima. Con mucho gusto les saludo desde Super Channel 12, la autoridad en el tiempo. Regreso contigo, Chavita. Gracias, Cintia, por la información del pronóstico del tiempo. Ya lo checó usted. Bueno, en los próximos días ya estamos a martes, segundo día de la semana. Tenemos martes niebla dispersa, mayormente nublado, parcialmente soleado. Oye, ¿el fin de semana, Cintia? O sea, los días está bien, ¿no? O sea, entre semana está bien que esté así el clima, ¿no? No pasa nada, venimos a trabajar y tan, tan. Pero el fin de semana, es que te voy a dar, ¿no? Eso, Cintia. Saludos a Cintia Viaña, que nos tiene todo el detalle de la información del pronóstico del tiempo. Y usted ya está listo con los mensajes. Antes nos vamos con el tipo de cambio. La información del tipo de cambio a la compra se encuentra en 18 pesos con 40 centavos, a la venta en 18 pesos con 20 centavos. Así es, 20 centavos, 19.20 a la venta y a la compra 18.40. Cruces internacionales, puente 1 y puente 2. ¿Cómo se encuentran a esta hora de la tarde? Puente internacional número 1 y puente internacional número 2. Aquí también se lo presentamos. Ahí va, el puente internacional número 1 en cuestiones de tráfico vehicular. Se encuentra a esta hora de la tarde. Déjenos, regresamos. Lleno. Lleno el puente internacional número 1. Y el puente internacional número 2, ¿cómo se encuentra en tráfico? Este está un poco más tranquilo, ¿eh? Un poco más tranquilo el puente internacional número 2. O sea que la mejor opción que usted tiene para cruzar a la Unión Americana es por el puente internacional número 2. Ya estamos listos con los mensajes. Dice por acá, pásalo yo, pásalo yo el día. Pásalo yo el día. Quiero pensar que dice pásalo todo el día, ¿no, licenciado? Descifrando un poco este mensajito. Dice, hola, buenas tardes, chavita. Busco trabajo. Pásalo todo el día. Busco trabajo. Nada más Ricardo Aguilar Rocha. Mira Ricardo, ahí te va. No nada más es decir, busco trabajo y ya. Primero que nada, primero que nada, puedes adquirir, te voy a recomendar yo, que adquieras tu periódico Zócalo. Te cuesta 10 pesitos, mi hermano. Periódico Zócalo. En el tema de, licenciada, clasificados, ¿no? En el tema de clasificados o avisos de ocasión o como usted, búsquelo ahí. Ahí viene una gran lista de empleos, ¿eh? Chútese el periódico y de una vez, pues, se informa, ¿no? Se informa de lo más relevante de noticias a través de periódico Zócalo. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. Ahí búscalo, mi hermano. Date y ponte a leerle. A ver, mira este. Aquí requieren de un albañil, de un plomero. Oye, aquí están contratando en un restaurante. Oye, aquí en el fabricón. Chútatelo, hermano. No pasa nada. ¿Verdad? A mi estimado Ricardo Aguilar Rocha, que busca chamba. Ahí en periódico Zócalo. Hay muchas opciones. O dos. Sí te lo anuncio. Nada más que mi Richie. Ay, 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 Ricardo. Saludos, saludos. Ahí están los mensajes. Ahorita con mucho gusto. Y te malpasas aparte, mi hermano, ¿eh? Te malpasas. Ricardo dice, busco trabajo y aparte me manda unos taquitos. Es bruto, mi hermano. Pero bueno, el tema es, Ricardo, te faltan datos aquí. Te faltan datos. O sea, busco trabajo, pero ¿qué sé hacer? ¿O qué me interesaría? ¿Aptitudes? Antes de que le mordieras. Aptitudes, ¿no? Oye, ¿sabes qué, chavita? Por ejemplo. ¿Soy albañil? ¿Es un gran líder? ¿Puede ser? ¿Una aptitud? Soy un gran líder. ¿Trabajo bajo presión? Digo, bueno, salgo, ¿no? Pero gracias a Ricardo por vernos. Saludos. Y dice por acá, de ayudante o en fábrica. Ahí está, Ricardo. De ayudante o en el fabricón. Dice Ricardo que busca chamba. De ayudante. ¿Tú no quieres un ayudante, Lalo? ¿No? ¿No? ¿De qué? Depende. ¿Un ayudante de contador? ¿Un ayudante de ingeniero? ¿Un ayudante del reportero urbano puede ser, no? ¿Un ayudante? Digo, ¿andé? ¿Un asistente? Ándale, un asistente. Buenas tardes, chava. ¿Me podrías pasar el número de los inspectores? Sí, ahorita se lo pasa Fernando. Ahí lo tenemos en el centro de mensajes. Gracias. Dice, buenas tardes. Quiero reportar un drenaje que tiene tres meses tirándose el agua. Y se hace mucho mugrero toda esa calle. Y ya la hemos reportado. Y no hace nada, ni han venido. Y huele muy feo. Es calle San Antonio en Villas del Carmen. Chavita, ¿y ahora a ti qué te pasó? ¿Por qué, oiga? ¿Por qué? ¿Qué me pasó? ¿De qué? Buenas tardes, chava. Le encargo del anuncio de nuestra perrita Yorkie. Gracias. A ver, mire, no recuerdo el tema de la perrita Yorkie. Mi estimado Conrado, ya que me mandaste un WhatsApp, mándame por el WhatsApp, por favor, la fotografía de la Yorkie para anunciarlo ahorita. Por favor. Dice, Sergio, dice, ¿el mariachi no era esa? No, no, no era el mariachi. Ya lo buscamos, ya lo contactó ahí con el director de esta película, nuestra compañera licenciada Aurora Bruno Rodríguez, que ya nos dijo, érase una vez en México. ¿Eh? ¿También la grabaron en Acuña? ¿La del mariachi? ¿Sí? Saludos desde Villa de Fuente para... Ah, no, hay otra también que grabaron en Ciudad Acuña, que se llama como Agua para Chocolate. En Acuña también, señorita. No, 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 en Acuña. Estamos hablando de Acuña, no de piedras. ¿Eh? Es más, muteate para no escucharte. Saludos a la licenciada, ¿eh? Como nos encanta la licenciada, ¿eh? Dice, saludos desde Villa de Fuente para mi hermana Yulisa, mi mamá María, que estamos escuchando y con unas de harina. Buen día. Ahí está, saludos a Yulisa y a María. Dice por acá, saludos desde Villa de Fuente para mi hermana. Gracias, saludos. Estamos escuchando con una de las harinas. Bueno, gracias, saludos. Otra vez. Saludos, dice, otra vez. Oye, ahí nos mandan. A ver, licenciada. Nos está viendo la familia. Y antes de irnos al corte, a ver si podemos. Ahí te mandé el like, mi estimado Fer. A ver si antes de irnos al corte se la podemos poner. Porque la familia nos está viendo. Y la familia. ¿La familia qué? Ah, ok, perfecto. Yo iba a decir otra cosa, pero ya me corrigió Lalo. Nos está viendo la familia. ¿Y la familia? Lo que pida. Exactamente, la familia lo que pida. Bueno, y no sabe cuándo van a entregar. No, hombre, aún no tenemos fecha. Dice, buenas tardes. Sí, más vino el viernes a la colonia Los Arcos y así dejaron. Ahorita la checamos en la colonia Los Arcos. También la dejamos, lo checamos aquí. ¿Listo, mi Fer? Estoy. Tranquila, licenciada. ¿Eh? Dice, vámonos a un corte comercial. Ah, bueno. Vamos a ver a la familia. ¿Es la familia qué, licenciada? La familia Maltos. Hijo de su. Saludos a la familia Maltos. Que a esta hora de la tarde nos están guachando, loco. ¿Eh? A ver, hazle un acercamiento, licenciada. Al platillo, por favor. ¿Eh? ¿Qué están comiendo? A ver, familia. ¿Qué están comiendo? ¿Eh? ¿Qué, licenciada? Saludos para la familia Maltos. Mejía, preciado Maltos. Y la mía, Maltos, se pega. Todos los días te vemos en Nava y aquí en Piedra. Oh, ya salió hasta el botecito. Salió. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Salió hasta el refresco de cola. No, no, no. Oye, qué bárbaros. Salucito, familia Maltos. Los penachos. Oye. ¡Ja, ja, ja! Fuerte abrazo a la familia Maltos que ya salió en El Reportero Urbano. Gracias, familia. Buenas tardes. ¿Nos vamos, licenciada? Vámonos. A usted no le cambie. Nosotros ahorita volvemos. ¡Ja, ja, ja! En un memorial está la esperanza de que algún día volverán. Es un símbolo de que lo seguimos buscando. Y también es un recordatorio para que no se repita. La sociedad no está completa porque ellos no están. Una persona desaparecida nos hace falta a todos. Cuida y respeta los memoriales. Pero sobre todo, las personas desaparecidas nos hacen falta. Si sabes algo, llama al 089. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Grupo Gasco Gasolineras. Donde encontrarás el combustible de mejor calidad para tu auto. Con tecnología de séptima generación Aditec. Potencia, máximo desempeño, limpieza y protección para tu motor con Aditec. Extiende la vida útil de tu automóvil con la exclusiva línea de lubricantes Gasco. Los mejores precios los encontrarás en nuestras estaciones de servicio. Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Aproveche este buen fin. En Coahuila, acércate. Increíbles descuentos del 14 al 19 de noviembre. 50% en copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y más. Certificados de libertad de gravamen de registro y búsquedas de catastro. Aplican restricciones. Más información en pagafacil.gov.mx. Este buen fin. Acércate. Fuerte. Coahuila es. Con hogar te queremos. Bienvenidos a su nueva casa. Porque tú la mereces. Como la quieras. De dos o tres recámaras. Casas individuales. Equipadas con ecotecnologías. Excelente ubicación. Las lomas fraccionamiento. Visita la casa muestra y convéncete. Échale un vistazo. Seguro tú te quedas. Aquí tenemos oficina para atenderte. Con hogar te queremos. Hace posible tu sueño de estrenar casa en las lomas fraccionamiento. Magenta joyas. Joyería para toda ocasión. Ven y encuentra ese regalo para esa persona tan especial. Aprovecha los grandes descuentos que tendremos por el buen fin. Y compra por adelantado los regalos de Navidad. Ya tenemos anillos de compromiso. Contamos con tarjetas de regalo y plan de separado. Con magenta joyas. Luce elegante siempre. Bien, estamos de regreso con más información. Mire, durante el fin de semana. No, ¿cuál fin de semana, Lalo? Es que nos destanteamos, la verdad. Andamos un poco como a 10 cuadras del desfile, ¿no? Ayer fue lunes, chava. Ayer fue lunes. Ya cambia el asunto el día de hoy. Bueno, le comento. El día de ayer se llevó a cabo el desfile en Piedras Negras. Pero también hacen desfile en Villa de Fuente cada año. También allá en esa parte del sector Villa de Fuente, aquí en Piedras Negras, también tienen sus propias actividades, tradiciones y lo que usted quiera. Y no fue la excepción el día de ayer. Ayer realizaron desfile, honores a la bandera, todo muy bien, contingentes y todo el asunto. ¿Verdad? ¿Dónde fue el recorrido? De la plaza. Se van todo derecho rumbo a un salón de eventos que están por aquel rumbo, licenciada. ¿Cómo se llama? ¿Hélalo? Ese mero, licenciada. Pasan por un hotel que está por ahí muy conocido, dicen por ahí los de Villa de Fuente. Frente a un hotel que está ahí por la calle Carranza, por ahí pasan, por ahí pasó el contingente. Que dicen los villafontinos que han visto salir ahí personas muy reconocidas de Piedras Negras. Lo bueno, pero eso. ¿Mandé? Otras personas, otras, otras. Muy reconocidas que asisten a congregaciones en ese lugar. Pero bueno, esa ya es otra historia. La cuestión es que se van por Carranza, le dan toda la vuelta y regresan por el otro salón de eventos. Pero bueno, la cuestión es que hicieron su recorrido. ¿Y quién fue en representación del alcalde Claudio Mario Obrecht Garza? Pues nada más y nada menos que el ingeniero Anselmo Elizondo Dávila. ¡Chemo para la raza! Él fue en representación el director de Obras Públicas. Y esta es la información. Esta es de la revolución, como no, con mucho gusto aquí estamos. Vamos a estar presenciando el desfile, todos los vestidos tan bonitos, de diferentes colores, todas las marchas, las bandas. Está muy bonito y a toda la gente que nos está viendo, pues aproveche para que nos acompañe. A diferencia del municipio de Pedras Negras, bueno, acá también hacen lo propio en esta parte del municipio. Sí, Villa de Fuentes siempre ha participado en su desfile de Villa de Fuentes. Y bueno, ya viste, en Pedras Negras fueron 47 contingentes los que tuvimos el día de hoy. Tres horas 47. Y ellos se programan después de las 3 de la tarde. Total, cada año lo llevan a cabo y hoy no es la excepción. Aquí estamos ya en Villa de Fuentes listos. ¿La tradición que se debe de mantener vigente en esta parte de Villa de Fuentes? Sí, Chava, su nombre lo dice tradición. No se deben de romper las tradiciones, debe de seguir adelante con lo nuestro, con lo propio. Las raíces de México siempre deben estar presentes en las personas que nacimos aquí. Y este día, pues, aprovecha mucha gente que está radicando en Estados Unidos, que nos visita para recordar algunos tiempos y, pues, los antojitos mexicanos, Chava, que están aquí a la orden del día, aquí en Villa de Fuentes. ¿El ayuntamiento otorga todas las facilidades para que este evento cívico patriótico se lleve a cabo? Para este y para cual evento que sea de bien común, eventos que no tengan riesgo en absoluto, como no, el municipio siempre está autorizando y apoyando este tipo de eventos. Y sobre este mismo tema, con Anselmo Elizondo Dávila, al ingeniero de Anselmo Elizondo, a Chemo, como lo conocemos, especialmente en las calles de Piedras Negras, aquí le mandamos saludos, si es el que nos está viendo a esta hora de la tarde, si no está viendo, al menos nos está escuchando. Bueno, ¿recuerda usted cuando vino aquí con nosotros? que habló del cambio de luminarias que ahora se van a iluminar Piedras Negras con las luminarias LED. ¿Sí lo recuerda? Ya viene el cambio y que las que están quitando, inclusive nos compartía fotografías, las que están quitando les dan su pulidita, les dan su limpiada y quedan otra vez con la mica muy bien limpia para instalarse en puntos donde no había luminarias. Y que usted, y que usted sí, aprovechó ese día para que, ¡eh, chavita, mi luminaria! ¡eh, chavita, aquí, allá, acuyá, ra, ra, ra! Y todo lo que termina en A. Bueno, platicamos con él sobre este tema. A ver, Chemo, fuiste al programa, te presentaste con la audiencia, les prometiste arreglarle las lámparas, ¿y qué pasó? Les prometiste arreglar las lámparas. ¿Qué pasó? No, ya quedaron todas. Y no lo digo yo, dice el compromiso es con la gente y a ellos le tenemos... Y fíjese lo más importante, que muchos no lo entienden, que dice, fíjese lo que dice el último de la entrevista, el tema del servidor público. Vea la información. No, pues inmediatamente, fichaba, yo creo que saliendo de ahí del programa es un compromiso que tiene esta administración con toda la ciudad. Y se trata de atender inmediato. Ahorita sí estamos atendiendo ya la petición de luminaria, porque estamos retirando otras luminarias y ya tenemos material disponible. En meses pasados le pedimos a la población que nos esperara tantito, que tuviera paciencia, debido a que íbamos a tener gran número de luminarias para poder instalar en toda la ciudad. Chava, quiero decirte que no debe quedarse una farola sin prender. Lo que resta del año, yo creo que para diciembre debe estar todo encendido. ¿Las peticiones que llegaron al programa se atendieron? Inmediatamente están al 100%, chava, están al 100% ya, lo puedes ver. Además, tengo las imágenes ahí donde se instalaron, ya quedó totalmente cubierto eso y espero estar pronto contigo de nuevo para tener más y sacarlas adelante. ¿Y en ese sentido, bueno, pues una confianza para el ciudadano de que el trabajo se está haciendo? Sí, sí, chava, no hay excusa por qué no hacerlo. La verdad, estamos aquí y hay que hacerle honor al nombramiento servidor público. Entonces, como servidor público tienes que cumplir y tienes que atender las peticiones de la gente, por eso estamos aquí. Bueno, pues ya lo escuchábamos en voz del mismo director de Obras Públicas, para que pueda decir que no le damos seguimiento, y así lo hemos hecho con directores de áreas a quienes tenemos un poco más de confianza, y aparte de la confianza de ese acercamiento. ¿Por qué? Porque su dependencia o la dirección que ellos llevan en el ayuntamiento es de mucha demanda, como es CIMAS. Las tres dependencias de mucha demanda es CIMAS, Obras Públicas e Imagen Urbana. O si quieres se lo digo al revés, Imagen Urbana, Obras Públicas y CIMAS. Son las tres dependencias de mayor demanda en este espacio del reportero urbano, y que con esos directores y gerentes de estas dependencias tenemos muy buena relación, y ahí están los resultados. ¿Tenemos la fotografía, licenciado? Les vamos a compartir unas fotografías. Primero que nada, esta que vemos ahí en pantalla. ¡Luminaria! Que prende y se apaga en la colonia Burócratas, calle Comunicación, 404, balastra y foco de 100 watts. Fotocelda de 220. A ver, ¿me habló la señora de la calle Comunicación de la colonia Burócratas? No, para el reporte sí, pero me dijo, Chavita, ¿ya vinieron? No, no me habló, pero sí, Obras Públicas me dijo, ahí está la evidencia, Chava, para que no haya error ni horror en el asunto. Perfecto. La que sigue, licenciada. Otra, otra petición atendida. Colonia Real del Norte, calle Dionisio García, 1005, Fotocelda de 220. ¿Me hablaron los vecinos de la Dionisio García? No, ¿se los reporté? Sí, ahí está precisamente el tema de la Fotocelda 220, que fue atendido en la calle Dionisio García, de la colonia Real del Norte. Perfecto. Vamos con otro más. Colonia Feste, estatuto jurídico, 107 foco de 100 watts y limpieza de lámparas. Ahí está la grúa. Es con evidencia para que vea que sus reportes sí están siendo atendidos. Nada más que usted me lo reporta, pero no me dice, Chavita, ya vinieron y yo me quedo únicamente con el reporte. Pero lo bueno, que Obras Públicas, a través de Anselmo Elizondo, me están pasando los reportes que sí está atendido. Ahí está otro, Ampliación Lázaro Cárdenas, calle Ricardo Flores. Ricardo Flores Magón, 307. 807, atendido también otro reporte. Y ahí están las luminarias que fueron atendidas, todas y cada una de ellas. Este es otro, en Río Salado, 808, colonia 28 de junio. Foco de 100 watts, ahí está, foco de 100 watts, atendido también este otro reporte. Sector 100 casas, calle Andrés Viesca, 117. Reportes que ustedes hacen a través del espacio del reportero urbano. Ya son atendidos también, ahí vemos las grúas, atendiendo los reportes de cada uno de los sectores. Otro, colonia Magisterio, sección 38, calle Río Lerma, 102, fotocelda de 220 watts y reconexión de lámpara. Atendido. Nada más nos falta que aparezca el sello ahí y que le pongan, a ver si, Isaac, te lo encargo. Real del Norte, calle Dionisio García, 1122, fotocelda de 220, línea de consarro. Ya quedó atendida, ya quedó atendida. Estamos cumpliendo con la ciudadanía en el tema de alumbrado público. Nada más el de allá no queda. División del Norte, falta, dicen por acá, falta la de la División del Norte. Ahí por donde está Autolavado el Grande, por ahí te metes. Ahorita se lo vamos a volver a pasar a don Anselmo Elizondo Dávila. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ahí está. Vamos a volverlo a pasar. Listo, calle Revolución. Número 117. ¿1-1-7? ¿1-1-7? División del Norte. ¿Por el taller qué? ¿Mande? Ok, perfecto. Entrando, de una vez. Entrando, entrando por el autolavado. Y aquí ya le hacemos pausa. Perfecto. Ahí está. Listo. Saludos. Y ahí está otro de los reportes que nos hacen a través del Centro de Mensajes. Saludos al ingeniero Obras Públicas atendiendo estos reportes. Vámonos a un corte comercial, no le cambie a nosotros. Ahorita volvemos. Este no es cualquier uniforme. Representa la paz y la justicia. Honestidad, valor, capacidad y compromiso. Representa al pueblo, a la comunidad, a las colonias y a las ciudades de México. Es el uniforme de la Guardia Nacional. Gente como tú y como yo, que trabaja todos los días por la seguridad de sus familias y las de todo México. Yo lucho por la paz. ¿Y tú? ¿Por qué luchas? Guardia Nacional. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de México. Este no es cualquier uniforme. Representa la paz y la justicia. Honestidad, valor, capacidad y compromiso. Representa al pueblo, a la comunidad, a las colonias y a las ciudades de México. Es el uniforme de la Guardia Nacional. Gente como tú y como yo, que trabaja todos los días por la seguridad de sus familias y las de todo México. Yo lucho por la paz. ¿Y tú? ¿Por qué luchas? Guardia Nacional. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de México. ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no me las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018, gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH. El poder de la gente. En Coahuila, la seguridad es primero. La Policía de Acción y Reacción se encarga de contener los delitos de alto impacto. Cuerpo especializado de combate que hace frente a la delincuencia organizada. Con esta agrupación de élite, bien equipada y preparada, se blinda a Coahuila de la inseguridad en todas las regiones del estado. La seguridad es primero. Con mejores policías. Fuerte. Coahuila es. Los medicamentos a los mejores precios. Siempre en Farmacias del Pueblo. Contamos con consulta médica y reparto a domicilio gratis. Lo que no encuentres, nosotros te lo conseguimos. 8-7-8-7-8-2-3-4-4-4-9. Padre de las Casas a cuatro cuadras del antiguo Centro de Salud. Solo en la Farmacia Verde. Farmacias del Pueblo. Bien, estamos de regreso con más información. Gracias a usted por continuar con nosotros a esta hora de la tarde. Mire, le comparto esta información. El día de ayer por la tarde, noche. No, ya noche. Ya noche. El día de ayer por la noche, mientras yo ya me encontraba descansando en mis aposentos, de repente me llega una llamada a mi teléfono celular señalando que en la entrada a Piedras Negras se había registrado una volcadura. Una familia completa que viajaba en un Fortaurus volcó adelantito entre las letras de Piedras Negras, donde estaban antes las letras de Piedras Negras y los yonques. Ahí volcaron. Bueno, le comparto esta información. Esta familia, esta familia que venía, venía de Ciudad Acuña, venía de Ciudad Acuña rumbo a Piedras Negras. ¿A qué venía esta familia en lunes por la noche a esta frontera? Bueno, el señor se llama Fernando Rivera Reyes, tiene 40 años, don Fernando. Él era el conductor del vehículo. Lo acompañaba su esposa de 42 años, Beatriz Adriana Villa. También lo acompañaban, atención, con estos nombres, María Fernanda Rivera, de 20 años, y Adriana Daniela Rivera, de 18 años. Estas dos jovencitas estudian en Piedras Negras. Estas dos jovencitas estudian en la Universidad Pedagógica Nacional. Está ubicada ya en el sector de la colonia Foviste. A espaldas, ahí se encuentra esta universidad. Estudian aquí en Piedras Negras. Y venían a dejarlas. Las dejaban y se regresaban otra vez a Acuña. Pero, dice don Fernando, que al transitar en la entrada a Piedras Negras, algo pisó la llanta que le causó inestabilidad al vehículo. Perdió el control y volcó. Nada más fueron daños materiales y lesiones menores. Aún y cuando el accidente fue muy aparatoso, no hubo lesionados, gracias a Dios, de consideración. Esta es la información. Como que pisé algo cuando venía el camino. Y eso que pisé como que me... ¿Eso que perdías el control? Perdía el control. ¿Cuántas personas venían contigo? Somos yo y mi esposa y mis tres hijos. ¿Tres hijos? ¿El muchacho que estaba tirado es tu hijo? Es mi hijo, el niño. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba tirado? Tiene golpes nomás, está asustado. ¿Va alguien salió disparado? No, gracias a eso. Tenemos los cinturones. ¿Son de aquí, de Piedras Negras? De Ciudad Acuña. ¿Venían para Piedras? Para Piedras. ¿Cuál es su nombre, cari? Fernando Rivera. ¿Cuántos venían en el vehículo en total? Somos cinco. ¿Cinco participantes? ¿Todos son familias? Sí, mi familia. ¿Tiene una reciente en Piedras Negras? Sí. ¿Visita nomás? ¿Mande? No, mis hijas estudian aquí en Piedras Negras y veníamos a traerlos. Es un viaje que... ¿Ya viene? Sí, solo es golpes, solo es golpes, nada más. Sí, así es. Como tú lo ves aquí en la mera entrada de Piedras Negras, pues resulta un accidente de un Ford Taurus. Fue un Ford Taurus gris, ya que el conductor refiere que piso algo en la carretera y perdió el volante, perdió la dirección del volante. ¿Venía acompañado de su familia? Sí, mira, venía acompañado de su familia, de su esposa y de sus cuatro hijos. ¿Hay personas gravemente lesionadas o sin tener material? Fíjate que afortunadamente a pesar del aportoso de la volcadura son lesiones, por ahorita nos están diciendo los paramédicos que son lesiones leves. Vamos a esperar a ver lo que dice para que cheque a los otros menores. ¿Quiénes son los tiendanos? El conductor se llama Fernando Rivera Reyes, de 40 años, la esposa María Fernanda Rivera, de 20 años, Beatriz Adriana Villa, de 42, esa es su esposa, y Mara Fernanda Rivera, de 20, su hija, Adriana Daniela Rivera, de 18, y el menor Elías Fernando, de 11 años. ¿Venían a Piedras Negras de visita? Sí, venían, no, venían de procedentes de Acuña, por lo que me pudo decir la persona que venía conduciendo, que venían a dejarlos a la escuela porque al parecer estudian aquí en Piedras Negras. ¿Qué va a proceder aquí? Mira, como nosotros estamos viendo que no hay daños al municipio, perdón, no hay daños al municipio, entonces nomás procede que lo recoge la grúa, ya la persona pues tiene que hacerse responsable de los pagos de una pequeña infracción. Ahí está la información, precisamente de lo que pasó ayer por la noche, a la entrada a Piedras Negras, esta familia que venía de Ciudad Acuña. Ojalá hoy todos estén bien, saludos a esta familia que venían con esa intención de dejar a sus hijas porque estudian aquí en Piedras Negras. Siguiendo con más información, hace algunos minutos yo ya venía en tránsito para las instalaciones de Super Channel 12 cuando nos llega un reporte de que un vehículo se había estampado contra una vivienda en la colonia Infonavit Río Grande. Nos trasladamos hasta aquel lugar y efectivamente sobre la calle Laredo, a la altura del número 403, calle Laredo 403, transitaba precisamente una Jeep Liberty cuando de momento fue impactada por una unidad Benjer, el cual la estampó o la aventó sobre una vivienda que chocó contra el barandal, daños materiales de consideración y aparte una conductora lesionada. La Benjer se dio a la fuga, un choque fantasma, se perdió, se fue. La lesionada fue trasladada al hospital de zona número 11, la información con la oficial Ana Castillo. ¿Oficial toma conocimiento de un percance aquí en la colonia Infonavit Río Grande? Hacían o reportaron al Departamento de Tránsito y Vialidad este accidente sobre la calle Laredo, aquí en la colonia Infonavit. ¿Qué pasó? Aquí nos manifiestan que un vehículo no respeta el señalamiento de alto, provocando chocar contra otro vehículo que venía en vía libre. Este pierde el control y se impacta contra un objeto fijo, en este caso lo que es una cerca metálica. ¿Qué argumentan el vehículo responsable? El vehículo responsable se dio a la huida, nada más nos mencionan que es un vehículo de la marca Dodge, tipo Avenger, sin proporcionar más datos. Y la persona conductora pues sí presenta posible fractura, la cual fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja a lo que es clínica 11 del Seguro Social. ¿Vieja a Basona? Así es. ¿La persona, el propietario de la vivienda ya se reportó? Arriba aquí al lugar, se le tomó su formal denuncia y pues el caso será turnado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales. ¿Qué es lo que menciona la conductora? Menciona que un vehículo no respeta el señalamiento de alto, lo cual provoca contra ella y ella pierde el control, provocando chocar contra lo que es la cerca metálica del domicilio. Muchas gracias. Ahí está la información con la oficial de Vialidad y Tránsito, Ana Castillo, quien tomó conocimiento de este percance ubicado allá en la colonia Infonavit, Río Grande. Paso a darle lectura a todos y cada uno de sus mensajes. Saludos. Aquí en la 24 de agosto, Chavita, aquí mirando el programa Familia Hernández. Fuerte abrazo, familia. ¿Andé? Fuerte abrazo a la familia Hernández. Tenga usted mucho cuidado si va a las plazas públicas en plena vialidad, si va usted a presidencia municipal, a dependencia. Tenga usted mucho cuidado, por favor, de no estacionarse en Rayas Rojas. Total, no me tardo nada, voy de volada, hago el trámite y regreso. ¿Mande? Hago el trámite y regreso. Bueno, tenga mucho cuidado porque si lo detecta una unidad de vialidad y tránsito lo van a multar. Así es, como a esta persona. Es una Expedition, ¿no, licenciada? ¿No es una Expedition? Pues una Ford F-150. ¿Sí, no? ¿Usted qué sabe de vehículo, licenciado? Ese rojo, ¿qué es? Ford F-150. ¡Qué bárbaro, eh! No, 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 no. Sí, 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 ahí está. Este vehículo, vea dónde está estacionado. Está estacionado en Rayas Rojas. Iba a hacer un trámite a presidencia y que le cae la voladora. ¿Y sabe quién estaba ahí? La que pone orden en este tema de vialidad y tránsito. Bien y enhorabuena por el trabajo que viene haciendo Marina Lozano Olláñez, directora de esta dependencia en el municipio de Piedras Negras. Entonces, vamos a ver lo que en ese momento Marina Lozano le informaba a este conductor. Ahí le encargo para la siguiente. Licenciada, pues continúan los ciudadanos pues haciendo caso omiso al reglamento de tránsito y vialidad. Sí, como ustedes lo están viendo y lamentablemente se molestan. ¿Creen que esto es una persecución o que esto es una forma de recaudar? Y por supuesto que no. Los elementos de tránsito y vialidad, lo único que están haciendo es cumplir con su trabajo. Y si el ciudadano no entiende que no se debe de estacionar en línea roja, pues se le va a seguir multando. Algo que le respalda a los oficiales es que traen sus cámaras de solapa. Totalmente. Estas las revisamos todos los días. Cualquier queja del ciudadano, las revisamos. Pues ahí está. Es lo que dice Marina Lozano en el tema del respeto a los espacios, del respeto a las rayas rojas y evitar que usted sea multado. Eso es lo que dice. Los oficiales de vialidad y tránsito únicamente hacen su trabajo. Hacer respetar la ley, sobre todo en este tipo de espacios. Entonces usted, no me tardo nada, me estaciono aquí en Raya Roja. Sucede mucho en la calle Jalisco, cruce con Callejón Zaragoza. Los que van a almorzar al Tecu, no los vayan a sorprender. Me aventé el gol, pero no los vayan a sorprender porque les da mucho por estacionarse en la esquina. Y los que dan vialidad ahí, de perdido, díganles algo, hombre. Porque les va a caer la voladora y luego del taco que se comieron, se les va a hacer un nudo en la garganta. O hasta a diarrea le van a andar dando porque, sorprendidos, porque les quitaron las placas. Vámonos a un corte comercial. Regresamos con la lectura de los mensajes. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. El gas más seguro. El gas natural. Con Agas te recomienda. Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo. Con Agas. Super Channel 12 te lleva a la triple manía regia. Tú puedes ser uno de los afortunados. Este primero de diciembre, Monterrey, Nuevo León. Pendientes a nuestra programación para ganar tu boleto. Super Channel 12 te lleva a la triple manía regia. El gobierno municipal presenta la nueva aplicación Tu Ciudad Piedras Negras. Una aplicación que te ayudará a realizar tus reportes de una manera efectiva, rápida y sencilla. Llenando la información a través de GPS, datos y fotografías que nos ayudarán a poder identificar tu reporte lo más rápido posible. Además de una sección de turismo donde podrás tener la información de los hoteles, restaurantes, plazas y muchos lugares más. También podrás recibir alertas de climas extremos y códigos rojos. Descarga ya la aplicación Tu Ciudad Piedras Negras. Y juntos construyamos una ciudad limpia, segura y ordenada. Piedras Negras es tu ciudad. Disponible ya para App Store y Android. En Cimas, estamos mejorando las líneas de agua potable, llevando agua a donde se necesite. Introducimos más de 1,800 metros lineales de tubería para agua potable con 84 tomas domiciliarias. Cimas, estamos trabajando. Bien, estamos de regreso con más información. Gracias a usted por continuar con nosotros. Es una falta administrativa. El tema de la pequeña multa, como lo informaba el agente de Vialidad de Tránsito, a la persona que me estaba, que me está preguntando. Así es. Saludos y gracias. Dice también por acá, buenas tardes, Chava. Una pregunta. Ya no puede, ya no puede uno andar por la calle según me acuerdo. México es libre y uno puede andar por donde quiera. O sea, te lo digo por un video que tomé a unos elementos que sin motivo detuvieron a un ciclista. Y aparte, los mismos oficiales le querían poner algo. No alcancé a grabar todo porque mi esposa ya no me dejó grabar. Pero dime. No me marque, oiga. No me marque. Ay, 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 ay. A ver. No me marquen a este número, por favor. O sea, aparte, mira, ahí tengo el número. Aparte, ahí como que se están echando el chal y ni siquiera era para una llamada o una emergencia. Simplemente se están echando el chal y se le escucha ahí que están hablando. Si el niño tiene el teléfono, procure que no nos marque. Quítele el teléfono al muchacho y dele una, no se crea. Dice, según me acuerdo, bueno, mi esposa no me dejó grabar, pero dime, ¿está bien esto? A ver, pásenme el video. Pásenme el video. Chava, y el jalisquillo se robó la banqueta o tiene influencias. Construyó en la banqueta y tapan toda la visibilidad. No entiendo, perdón, no tienen parqueadero. Lo vamos a checar. Gracias, lo vamos a checar con mucho gusto. Dice por acá, saludos y buenas, hombre, qué bárbaros, ¿eh? Dice, si usted nos quiere marcar, pones el teléfono ahí, por favor, Fernando. 7-8-22-8-15, ahí déjaselos para que la gente lo, pues ya tenemos añales, hombre, poniéndose el teléfono del estudio y siempre le hemos dicho, no nos marque al centro de mensajes, es únicamente centro de mensajes, su nombre lo dice. Si usted quiere llamarnos, ahí está, el 7-8-22-8-15. Chava, buen día. Me acabo de bajar de un taxi Chapulín y me cobró 70 pesos de Gutiérrez. El número es 077. Que eso están cobrando siempre, me cobran 50 nomás el Chapulín. Me llamo la señora Alma, fue de Gutiérrez Nuevo, de ahí a la hacienda, 70 pesos era el Chapulín, dice esta persona. Buenas tardes, ojalá pudiera pasar con frecuencia una patrulla en el Oxxo frente al Montessori. Se estacionan en la esquina y no permiten que uno dé vuelta en esa calle Tabachines y Clara. Dice, la línea roja no solo son vehículos, sino los camiones que surten ese negocio, como la Coca-Cola, el agua, la cerveza, etcétera, dice esta persona. Con mucho gusto lo checamos también. Bien, Chava, afuera del Beto Estrada se necesita que chequen lo de la raya roja, porque los dos lados están pintados de rojo, de cuadra a cuadra, y la gente que van a ver o jugar, pues, donde se estacionan, aledaños. Pues, se supone que si está pintada de raya roja es porque ya se hizo un estudio previo y es una calle muy angosta, que si se... Y aparte, los deportistas se estacionan de lado a lado y reducen más el carril y obstruyen ahí la vialidad en esta calle frente al Beto Estrada. Saludos y gracias, con mucho gusto lo checamos. Dice por acá también, falta de luminarias en la calle Victoria y Matamoros. Le vamos a pedir a Fernando que nos pase así como nos lo pasó la otra vez, una por una el tema de las luminarias, para nosotros a usted se lo voy a llegar, Anselmo Elizondo, y que se vuelva, que se vaya a otro grupo de peticiones de luminarias, con mucho gusto y gracias, muy buenas tardes. Dice también por acá otro de los mensajes. Incendio en terreno baldío de la colonia Villa Campestre. Saludos a las familias de Villa Campestre. Buenas tardes, chavita. ¿Con quién me puedo quejar en un número de teléfono? Porque aquí mis vecinos todos los días hacen lumbre con los inspectores municipales. Ahí le pasamos el número. Chavita, aquí por la calle Santa Fe de la colonia El Edén hay un terreno con mucha hierba. Este terreno pertenece a una radiodifusora. La hierba está arriba de la banqueta y nada más. Ok, perfecto. La hierba está arriba de la... Lo que pasa es que aquí ha de ser el autocorrector, ¿no? Pero ya lo entendí. La hierba está arriba de la banqueta y nada más. Hay una lámpara por ese tramo. A ver si le pueden avisar a Imagen Urbana. Que de perdido limpien lo que es la banqueta y unas lámparas más, por favor, por esa calle que es la calle Santa Fe. También nos comparten acá. Chavita, así andan con el arma en la mano. Es en Avenida López Mateo. Chavita, así entran a esa boutique. Ándale, perfecto. Oye, nos están mandando ahí unos videos. A ver si los podemos pasar. No, se me hace que no los alcanzamos, ¿no, licenciada? Bueno, los dejamos para mañana. ¿Qué le parece? Porque nos están mandando unos videos de una unidad de policía civil Coahuila. Con el cambio, policía civil Coahuila. Que así andan, dicen, los negocios. Ahí nos mandan un video de estos sujetos que llegan a una negociación. Se meten con toy arma, ¿no? No sé qué trabajo andarán haciendo ahí estos sujetos. Con mucho gusto se los comparto. Y también, ¿por qué no? Se los compartimos al secretario de Seguridad Pública. Sobre esta denuncia que usted nos informa a través del Centro de Mensajes. Yo ya me voy. Adiós. Bye, bye. Gracias por estar con Super Channel 12, el canal de las noticias. Quédese con Telezócalo Vespertino. Antes, gracias por permitirnos entrar hasta donde muchos quisieran. Lamentablemente, no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Muy buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!